Mar y Mar 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 No me dijiste que era mejor que no nos volviéramos a ver Si lo reafirmo Pero necesitaba aconsejarte A mi ¿Que? Vas de una locura a otra Debes andar con cuidado Ten la seguridad de que si te quedas sin nada Nadie vendrá a ayudarte Ay Quizá lo pierda todo Pero me quedará el orgullo de no haberme vendido como tu No te defiendas atacándome Mar y Mar Sé que te han robado 50 reces Vaya, que pronto se enteran los santibañes de lo que me pasa Estoy seguro de que tienes al enemigo en tu hacienda El golpe fue preparado aquí ¿Quién crees que puede hacer? Es lo que tienes que averiguar No quiero que les echen culpas a los del Realengo Sé que ellos no son culpables Puede que no De todos modos necesitas quien te cuide, quien te proteja Deberías casarte de nuevo Ay, gracias por el consejo Pero cuando quiera casarme otra vez, yo lo decidiré Es que te veo tan desamparada Pero peor sería si tengo la mala suerte de tropezarme con otro como tú Marimar Te juro que no quisiera que te casaras nunca Ay, Sergio Mejor vete Te estás perjudicando con esta visita No arriesgues tu nueva posición Ese remanso de paz que has encontrado junto a Inocencia Vete Está bien Pero quiero pedirte algo Si vas a vender la hacienda Por favor, véndemela a mí Ahora entiendo Esto es obra de los antibañes Tú o tu padre están tratando de llevarme a la ruina Para que me vea obligada a venderles No, eso no es verdad Canaya Sigue siendo el mismo canaya de siempre Mentiroso Quieres burlarte de mí como antes, ¿verdad? Por eso me dices que me quieres para ver si caigo Pero no es verdad No me quieres No me quieres, Sergio Cómprale al niño lo que necesite ¿Tanto? ¿Tanto? Sí Ahora tengo Y es justo que mi hijo lo disfrute, ¿no? Tú también, cómprate ropa y zapato ¿De verdad que ahora tienes mucho? Para eso trabajo, ¿no? Vete Vete ya, canaya Te juro que estás equivocada en lo que pensas ¡No jures! Más obvio no podía ser Ya los Santibáñez se han puesto de acuerdo Con la rica inocencia del castillo Para volver a ser los sueños de mi hacienda Pero no No voy a necesitar venderla Te juro que si lo necesitamos No sería a ustedes Escúchame, por favor No voy a escucharte más No quiero hablar contigo Es que también quería ver a mi hija ¿Querías ver a tu hija? ¿O quieres quitarle la hacienda, eh? Hasta de eso eres capaz, Sergio Santibáñez Hasta de despojar de lo suyo A tu propia hija ¿Fue a ver a esa mujer, verdad? Inocencia Por favor, no te conviene disgustarte Sí Fue Estoy segura Ya sabes que eso terminó por completo ¿Entonces a qué va? ¿Para molestarme? No, de ninguna manera Es que hay algo importante El robo de las reces pudo ser el motivo Ahora le tocó a ella Mañana podemos ser nosotros A Sergio no debe importarle Si le roban o no a esa mujer Pero es el pretexto para verla Para hablarle Para estar con ella Inocencia Eres muy celosa Terriblemente celosa No vivo Ay, te vas a enfermar Esa me lo quiere quitar Pero antes Antes los acabo a los dos Sergio ¿Cómo estás? Siéntate Qué gusto me da tu visita Tienes su razón importante Dime Vives muy bien, Antonieta Chuy ha prosperado en muy poco tiempo Sí, ¿verdad? Antonieta, no quisiera decirte algo que no te va a agradar Pero tengo que advertirte ¿Sobre qué? A Marimar Pérez la están robando Y me atrevería a pensar que entre los que la roban Está tu marido Es una acusación grave Lo sé Chuy siempre ha sido con un hermano para Marimar La ha querido siempre Más a ella que a mí Y ese es mi resentimiento No lo dudo Pero todo ha cambiado ¿Por qué lo dices? Porque tu marido ya no es el muchacho ingenuo y sincero que hace tiempo fue Tú lo enseñaste a sacar su agresión Le transmitiste tu desdén por Marimar ¿Y está enterada de inocencia de cómo cuida los intereses de Marimar Pérez? En parte Y si no lo acepta va a ser desagradable para ella Por lo pronto dile a Chuy que tenga cuidado Voy a velar por Marimar y por mi hija Otro robo más como ese de las 50 reces Y moveré cielo y tierra para que aparezca el ladrón Es mi alegría Me llenas de ilusión Hijita, hijita mía Tesoro de mi corazón La vida me cambiaste por ti Creo en el amor Mira, qué bueno que regresas ¿Por qué, papá? ¿Qué pasa? Tu mujer tiene ese dolor de cabeza Le volvió a dar Dice que se vuelve loca Déjame ir a verla Déjame inyectarla, señora Es lo que recetó el doctor No, no quiero De todas maneras no se me va a pasar hasta que... Hasta que él regrese Señora Señora Me dijo papá que tienes el dolor Pero tampoco quiere inyectarse, señor Busca las cosas Yo la convenceré De seguida, señor Ay, no puedo No aguanto Me moriré o me volveré loca Y todo porque tú me mortificas Inocencia, por favor, no empieces Es preferible morir que vivir así Con esta zozobra Con esta incertidumbre Con estos celos Cálmate Celos, sí Porque la quieres a ella Porque te escapas constantemente para verla Estuviste en su casa, ¿verdad? Sí, inocencia Tuve que ir Recuerda el robo de las reyes Sospecho que tiene al ladrón en su propia hacienda La van a dejar sin nada Ay, ¿a ti qué te importa? Porque me importa fui No solo es ella Es también mi hija Aquí tiene todo, señor Bien, inocencia Con esto te tranquilizarás Te vas a dormir Para volver a irte con ella, ¿verdad? No, inocencia, no No voy a salir Me voy a quedar contigo No, enojo No, enojo No, enojo